Bienvenidos a un nuevo video a nuestro canal Maddy Vean a Melisito Bien hecha princesa Como recordarán Íbamos a hacer fiesta para Melis Pero al final después no quiso Prefirió que la trajéramos al cine Y pues llevarla a Record Cholis que es donde le gusta En esta ocasión vamos a traerla al cine A ver la sirenita ¿Algo que decir? No Y pues vean Es que me da pena porque nos están viendo Y pues decidió que vestirse así Ah tiene ese vestido Si no lo recuerdan es el que usó En navidad Que nuestra amiga Idalia le regaló Tiene sus moñitos La peiné diferente Ella viene en diva Y aparte trajo su varita que le hice Y pues si originalmente Le íbamos a hacer fiesta pero Al final no quiso Decidió que mejor quería venir al cine Ir a los juegos, ir a comer pizza No sé qué Y por eso pues cambiamos de planes Sí Y ahorita la vamos a traer al cine Después vamos a comer una pizza Y le vamos a comprar un juguetito Sí Que ella escoja Que ella escoja Y pues vean Venimos a Cinemex Páganos Gracias por habernos dejado pasar con pollos Y dijo quiero volver a ir Entonces ya créanme que cuando Supo que es cine Y que juegos Y que juguetes No sé qué Dijo no mejor Ya no quiero fiesta Quiero ir al cine Y quiero ir a los juegos Entonces prácticamente Todos los planes Pues cambiaron totalmente Ahí dejamos las invitaciones A medio hacer Las arañitas pues De todos modos Nos gustó hacerlas Las vamos a tener ahí colgadas Pues no sé En el cuarto Las voy a poner ahí en su cama Y bueno Pues Nosotros consideramos Que pues es algo Que ella va a disfrutar Y que al final Ella quiso Ah pero eso sí Super sí Quiso su vestido de Merlina Ese todavía no nos llega Hubo ahí unos detalles Con ese vestido Pero Ya está por llegarnos En unos días más Ojalá que sí nos llegue Y ya luego les voy a enseñar Cómo se ve con su vestido de Merlina Que ese sí lo quiso Entonces ese sí Sí lo compramos Nada más que Pues vamos a esperar A que nos llegue Ya compramos las entradas Al cine Pero ¿Qué creen? Que es a las ¿Qué? A la 1.20 ¿No? Y ahorita son 12 y media Por lo tanto faltan ¡Ay! Las señoras se le quedaron Bien a Beli Falta Una hora Entonces pues vamos a dar La vuelta aquí por la plaza Hacer tiempo En lo que empieza La película Ya estamos aquí amigos Miren unas palomitas Para Meli Rufles Están buenas Unas palomitas gigantes Refresco Chocolate Y el ice Que tanto le gusta a Meli Eso es lo que nos compramos Ahorita Para entrar al cine Vean solamente esto Yo ayer comí palomitas Espero que suelta Ahí le voy a echar Más palomitas Están deliciosas ¿Eh? Los rufles Y trae trocitos ¿Eh? Lo mejor Pues ya vamos con todo Nuestro itacate Ya va a empezar la película Y la Meli anda bien emocionada No hombre Ella se vino de gala Acá Acá la vuelta Ella se vino de gala A ver su película A ver Pásale Pásale Que emoción Ya la voy a pagar amiguitos Al rato nos vemos La muerte acecha en cada rincón Dios danos un respiro Hay muchas personas malvadas en el mundo Acechalas a ellas Amén Hola amigos Y ya no les grabamos Ese día de que fuimos al cine Ustedes dirán Y la fiesta de Meli Miren A Meli le preguntamos Que era lo que quería Y por ejemplo Al principio Que era una fiesta Pero le dije Mira vamos a comprar un pastel Una gelatina Y a ella no le gustan Los pasteles Ni las gelatinas Bueno como Tipo fiesta Entonces Este Por eso muchas veces Nosotros lo que hacíamos En sus cumpleaños Pues era llevarla Donde más disfruta Que en este caso Era Recorcholis Y últimamente Ha querido ir al cine Después de que vimos La de Mario Quiere ver todas las películas De caricatura Entonces le dije Mira Meli Si no te gusta Tanto la fiesta Podemos ir Al cine Y a Recorcholis Y a lo mejor te compramos Un gelatina Que tú quieras Y pues nos dijo Que sí Y a la vez También me gusta más Porque disfruta Vaya El momento de jugar O de ver la película O de ver la película Aunque también en la fiesta Eso también lo aclaro Pero muchas veces Si los niños No quieren jugar con ella Dice que ya no quiere Estar ahí Que ya se quiere meter Entonces si es algo Medio especial Igual que su papá Esta Meli Y pues En los próximos años Yo digo Ya que Vaya Visualice bien Lo que es una fiesta A lo mejor hacerle una Porque yo desde Cuando quiero hacerle una Entonces En esta ocasión Pues decidimos hacer eso Y llevarla Al record chile Siempre comemos pizza Le compramos su ice Que tanto me encanta Entonces Hacerle Pues ser un día especial Una salida Ahora aparte Ese día Salimos Casi a las 4 De la De la sala Y Y pues vaya Para los que viven en México Pues solamente Entre más tarde Muchas veces Se llegan a subir A los camiones A saltar Tengo la experiencia Por ejemplo Que cuando iba A la universidad Pues regresaba A veces tarde A mi casa Y muchas veces Me llegaron a saltar Entonces Fueron 5 veces Me parece Entonces Pues yo también Trato de que no Salgamos tan Tan noche Para que no Evitar este tipo De situaciones Y pues ya saben Como es mi amorcito Corazón Medio Cardíaca Y obviamente Que Melinda No experimente esto O sea A lo mejor Con el paso del tiempo Pues va a conocer Lo que es Pues este tipo De situaciones Que llegan a suceder En los camiones Entonces Más que nada También era eso Aparte A cada Cada asusto Que nos dan Para los que viven en México No sé si en otros países Pase lo mismo Por ejemplo Hay camiones Y hay vendedores ambulantes Traen su bolsa Y traen dulces Traen Cualquier cosa Que puedan vender Y se suben a los camiones Muchas veces Sin que el chofer quiera Se trepan Y empiezan a darte Casi de forma obligatoria Pues un dulce O algo que traigan Y empiezan a decirte No pues son cinco pesos No En esta ocasión Por ejemplo Fue algo extraño El que nos pusieron Este gel Se suben los chavos Así bien malandros Y empiezan a decir Que Que pues no quieren Otra vez caer en eso Ya saben Entonces Cosas del Del diablo Y te ponen Te pedían tu mano A fuerza ¿No? Y te echaban gel Y ya después Te iban pidiendo a fuerza Una cooperación Cuando pues tendría Que ser voluntario ¿No? Entonces Todo este tipo de situaciones Pues sí Yo trato de evitarlas Más con ellas A lo mejor Cuando yo Este Pues voy solo Pues digo Bueno pues ya ni modo ¿No? Voy a darle cinco pesos Voy a darle tres pesos Que Se suben como veinte Vendedores Bueno esta vez fueron Como unos siete vendedores Y pues la mayoría Son malandros Y tú dices No manches De cinco en diez pesos Pues ya cuánto te sacan ¿No? Y luego por ejemplo Te venden cosas Que ni quieres Por ejemplo Luego suben a cortaúñas Llaveros Medallas Y te la están enjaretando Les digo Para los que iban en México A lo mejor Pues saben que situaciones Vivimos en este Pues aquí A lo mejor en otros países No lo hagan No sé Dejen en los comentarios Y también a ustedes En otros países Hacen lo mismo Las personas Digo Es O sea Es Llamémoslo en teoría Una Ganarse el dinero Honestamente En teoría Porque te están obligando A comprarlo Pero pues De que te quiten las cosas Pues ya es algo O sea Ya es Bueno Te doy cinco pesos Te doy diez pesos A que me quites mi celular Y todas mis cosas ¿No? Entonces Pues Todo lo de festejar a Meli Obviamente vamos a comprar Un pastelito con su familia De De mi amorcito corazón Que vengan sus primos Para que jueguen un rato con ella Partir un pastel Y pues una comidita sencilla ¿No? No solamente Entre ellos y nosotros Y este También a ver si se los puedo grabar Y aparte Te da falta la segunda parte Que es llevar la recorcholis Comprarle un juguete Y pues también Nuevamente Comprarle a lo mejor Una pizza O un Pues un ice Que le encanta No sé por qué le encantan esas cosas Y hacerle también el día especial Como les digo Salimos temprano Y pues toda la tarde Nos las pasamos allá Hay veces que hay mucha gente Y créanme que todavía Me da pena sacar el celular Y estar así Y más porque por ejemplo Aquí pasa la gente Se vuelve volteando ¿No? Entonces es algo Que todavía no 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 logramos Este Tolerar Soportar Vaya Que nos estén viendo Que están locos O están grabándome O yo pasé Y no quiero que sal Salir Porque hay gente que sí También así como que le molesta Que los graves Aunque hayan pasado ¿No? Pero Pues esta es la situación Amigos Espero que les haya gustado Este Pues mini recorrido En el cine Yo por ejemplo Ya hablamos de cines Un poquito Siempre me gusta ir a Cinemex No sé por qué Cinépolis siento yo Que es un poquito más Fresón Vaya más Exigente Y en Cinépolis No Siempre han sido muy amables Con nosotros Desde que he ido Desde que antes Iban a prepa Iba Y pues Te saludan bien Te atienden bien Yo nunca he visto Problemas con ellos Este Y pues las cosas Se ven muy ricas Por ejemplo Prueben las palomitas A borrufles Ahí tienen Creo otros sabores Tan buenos Y por ejemplo En Cinépolis Ven que una vez Intentamos meternos Con nuestros pollos Y nos dijeron No De hecho Ni pude Entrar A la plaza Porque traía mi caja Fue lo que nos dijeron Así como que Una forma de ¿Tú qué haces aquí? Entonces de ahí Dije Yo me voy a ir Al cine Donde me tratan bien Donde me siento a gusto Y pues yo llegué ahí Igual a lo mejor Ustedes han tenido Experiencias mejores Con Perdón Es que mi mano Se me cansa Este Con Cinépolis También es bueno Yo no digo que no Pero Este A mi punto de vista Ese cine No me gusta tanto Entonces amigos Espero que les haya gustado Y esperen La segunda parte De Pues la fiesta Con Meli Segunda Recorrido De gustos Que le gustan Gustos Que le gustan Perdón De las cosas Que le gustan A Meli hacer Jugar más que nada Con niños Y pues interactuar Con esos juguetes Del Recorchales Que tengan una excelente tarde Nos vemos Bye